Bienvenidos a PlenoSucreta, en esta ocasión traemos el calendario de adviento, os recuerdo lo tenéis que hacer diariamente para que salga gratis porque si no debéis de pagar creo que eran 20 peas por cada casilla, así que queremos que salga gratis, aquí vais a ver todas porque esto es una guía, entonces para poder hacer la guía tengo que desbloquearlo, entonces la nieve ha cubierto, enteros academy y todo el mundo habla de lo mismo en la navidad, es desde el día 1 a las 0 horas, hora española, que es mentira porque lo subieron una hora más tarde porque tienen bug como siempre, hasta el 24 de diciembre a las 12 de la noche, hora española, hay que abrir las casillas diarias del calendario y descubrir los diálogos exclusivos que hay, el evento está para web y para teléfonos, eso es bueno, hay 3 conjuntos este año, me encanta el tembillo, sobre todo la capuchita, ay que monos, recogida de muérdago, las otras 10 casillas contienen diálogos exclusivos, elige bien y conseguirás ramilletes de muerda, vale, entonces es un bug, es que estoy escuchando de que para que se vean las imágenes necesitas muérdago, pero si ya lo has recogido y no te las están dando es porque hay un bug que no sepáis. Luego dice, casillas olvidadas, no has podido abrir todas las casillas a tiempo o no puedes esperar hasta mañana para abrir la próxima, no te preocupes, podrás abrirlas a cambio de PAs y terminar el calendario de aciento, las casillas diálogos son consideradas como abiertas en cuanto pasas por ellas, aunque hayas dado una respuesta incorrecta, sin embargo puedes volver a jugar, las interpetician para conseguir los ramilletes de muerda. Y con la primera recarga que hagáis en el banco os dan este conjunto que es muy del dario, creo. Así que esto es todo, así que vamos al calendario y os muestro todo. Y dura hasta este día porque habrá una segunda parte del evento como siempre, entonces esta es la primera que es el calendario y luego vendrán así, aquí vamos a poner los ramilletes, la tienda ropa, la recompensa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.